En el mes del desarrollo económico local, la comuna de Trujillo anunció distintas actividades, una de ellas, el programa para el trámite y entrega de licencia de funcionamiento en solo una hora. La actividad será el 24 de mayo en la plazuela El Recreo. ¿Cómo se aplicará? Preste atención. Los microempresarios cuyos negocios cumplan dos requisitos fundamentales de acuerdo a la ley marco de licencia de funcionamiento, que es la zonificación, como también el nivel de riesgo, nivel de riesgo bajo y medio, como bodegas, oficinas, negocios pequeños, puedan acudir y poder tramitar su licencia de funcionamiento en ese momento, hacer el pago en el mismo lugar y a los minutos tener su licencia de funcionamiento y llevarse a la casa. Ya estamos nosotros, hace dos meses y medio, hemos implementado la entrega de licencia de funcionamiento en los domicilios. Eso se hace a través del área de notificaciones, con eso estamos cortando el tema de tramitadores o de posibles documentos falsos que podrían haberse dado en el momento. Y en este caso es básicamente fomentar el emprendimiento y también la formalización con la licencia de funcionamiento en una hora. En la provincia de Trujillo, según informó el gerente de desarrollo económico local, Luis Verdi, existe una informalidad del 75% y la mayoría de negocios se concentra en la urbanización Chicago. A nivel municipal podríamos establecer a través del último censo y el trabajo de campo que viene desarrollándose que hay cerca del 75% de informalidad y un bolsón muy importante está en el territorio vecinal de Chicago, que es la zona en donde se encuentra más del 60% del comercio de Trujillo. Y eso es un trabajo que a nivel estratégico con la sugerencia de licencias venimos trabajando arduamente y con la unidad de fiscalización en un trabajo de sensibilización. También indicó que han intensificado las actividades de sensibilización a los emprendedores, a través de los cuales, según afirmó el funcionario, se ha conseguido aumentar la formalización de negocios en comparación al primer trimestre del año pasado. Tenemos más del 20% de licencias de funcionamiento en mayor cantidad respecto al primer trimestre del año pasado, 94% de más autorizaciones de publicidad respecto al primer trimestre del año pasado y más del 100% incrementado el tema de la emisión de espectáculos públicos no deportivos. Eso habla del impacto positivo del trabajo de sensibilización. Estas actividades también se desarrollarán en el marco del Día Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas MIPES, que se celebra cada 15 de mayo.